Bueno, vamos a hablar de que es una manera preventiva lo que se está haciendo en esta zona. Estamos nosotros ubicados ahora en el peaje, pero esto se dio en lo que es el kilómetro 27 aproximadamente, donde hay una bajada municipal que pertenece a la provincia de Entre Ríos, más puntualmente a Victoria, donde allí habilitan el descenso de diferentes medios de transporte, como camiones, semis, acoplados, para poder trasladar el ganado que habita en las islas más internas de lo que es el río Paraná. Allí aproximadamente son 7.000 cabezas de ganado que tienen que ser trasladadas a otras zonas como manera preventiva. Pertenecen a distintos grupos ganaderos, diferentes propietarios que tienen allí su ganado para lo que es el pastoreo, para poder criarlos al aire libre, pero claro, anticipándose a lo que puede ser y a lo que ustedes mencionaban, en imágenes también de que sucede en el norte de Santa Fe, aquí se está haciendo previo a que llegue la crecida que se estima que puede llegar a ser para el 10 u 11 de noviembre, una crecida que podría alcanzar entre 4 y 5 metros la altura del río Paraná. Están retirando el ganado. Hablamos con Juan, uno de los transportistas, que nos cuenta un poco desde cuándo comenzaron a hacer esto y también hasta cuándo se van a extender estas tareas para poder retirar a todo el ganado y evitar lo que años anteriores sufrieron, que fueron la pérdida de estos animales. Lo escuchamos. Acá en esta zona venimos a buscar los animales porque ahora en estos días, supuestamente, va a crecer la isla. El agua que va a llegar desde el Paraná. Exactamente. ¿Y cuánto se estima que puede llegar a crecer? 4 metros, 4 metros 50, sé que como unos años atrás que llegó hasta el alambre, más o menos, y la gente de los dueños de los animales están previendo un poco la situación. Exactamente. ¿Y cuántos traslados ya estuviste haciendo? ¿Cuántos animales, más o menos, calculas que fuiste ya a trasladar? Yo, entre ayer y hoy, más o menos, casi 100 animales. ¿Y tienen previsto seguir haciendo esto? Dos semanas tenemos, más o menos, para hacer traslado a campo o a las rurales, porque los dueños, la mayoría, no tienen campos arrendados. Los campos arrendados que tenían antes, los sembraron ahora. O sea que ahora tienen que buscar que el municipio de Victoria les habilite. Exactamente, sí. O ahí, la prefectura, que lo den permiso, para descargar animales de la isla o, si no, la rural. ¿Cuántos son la cantidad de animales que tienen que trasladar? Y más o menos, supuestamente, entre alrededor de 6, 7 mil animales hay para sacar. ¿Y por camión y por cada uno de los vehículos, cuántos trasladan? Por ejemplo, yo en mi equipo llevo 35 animales. Y si es jaula, que es un poquito más larga que el mío, este lleva 40, 38. Bueno, sé si habla de entre 6 y 7 mil animales que tiene que sacar. Y por lo que él cuenta, estarían en predios estatales, ¿no? Los arrendatarios o los propietarios del ganado no tienen tierra propia. Esto también seguramente generará un problema. Exacto. Bueno, esto que me señalas vos no es menor, porque algunos de los que tienen los ganados en las islas tienen campo en suelo firme, en Victoria. Otros no, porque en su momento, cuando, bueno, años anteriores hemos visto la sequía, se ha sembrado y ahora no pueden volver a colocar el ganado ahí. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio de Victoria? Está permitiendo que en la rural se ubiquen los ganados que están en las islas. Obviamente que esto va a determinar seguramente un cupo, va a tener un límite. Y esa cantidad de vacunas que nosotros mencionábamos, estamos hablando solo de un sector. Estábamos hablando de solo el lado sería, si yo miro hacia allá, mi derecha, que no sabría explicarles con el norte, sur, este o este, pero sería solo un sector. Del otro lado, faltan también otras cabezas de ganado que también hay que retirar. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante importante. Señalamos esto en el sentido de que fueron previsores. Recordemos que años anteriores, donde también había habido una crecida en el Paraná, se habían perdido muchos animales que habían quedado, lamentablemente, con el agua al cuello y no habían podido ser rescatados a tiempo. En esta oportunidad se anticiparon, si bien el clima no es favorable porque todavía está lloviznando, el suelo está muy blando, algunos camiones no pueden llegar a algunas zonas de campo para poder descender los animales, están previendo la posibilidad de que en estas dos semanas que quedan restantes, antes de que llegue la crecida, se retiren todo el ganado de las islas entrerrianas. Así que, por ahora, se está manejando con cierta previsión para poder evitar una pérdida mayor. Bueno, esto seguramente ahorrará que veamos imágenes tremendas como la que vimos con el Paraná. Se llegó a 5 metros 20 de altura, donde ya los animales quedaban abandonados en el lugar porque no había forma de rescatarlos, ¿no? Es muy prudente lo que están haciendo los ganaderos en pro de su propio ganado y de su propia inversión, porque ya cuesta mucho dinero criar a estas vaquitas. Sí, exacto. Bueno, sí, sí, eso nos mencionaba un poco también Juan, que es quien traslada parte de este ganado, que en particular su camión trasladaba cerca de 40, más o menos, vacas que podía subir al camión. Pero bueno, casi prácticamente 200 mil pesos, si no recuerdo mal, es de lo que nos había mencionado, que valía cada uno de los ganados en pie, con lo cual, si hacemos un cálculo, son sumas importantes que obviamente los ganaderos tienen que preservar. Bien, bueno.